En una de las colonias más conflictivas de la zona de Zamora ocurrieron dos ejecuciones a diferencia de minutos el día de ayer sábado. Según la información de La Voz de Michoacán, dos jóvenes fueron baleados con minutos de diferencia. Uno está muerto. Fue canalizado a la sala de urgencias de un hospital, pero su estado de salud es grave, mientras que otro de 18 años murió. A menos de media hora, dos hombres fueron atacados a balazos en las inmediaciones de la colonia Valencia, segunda sección. Uno fue trasladado a un hospital, mientras que el segundo falleció dentro de un negocio. En ambos los pistoleros lograron darse a la fuga, como siempre. El primer hecho fue en la calle Las Palmas, esquina con calle Almería, en donde paramédicos de protección civil llegaron y localizaron al herido, junto con una motocicleta de marca conocida, color negra, sin placa. Se trata de un hombre de 29 años, apodado El Jimmy, vecino de esa colonia, el cual fue canalizado. Según en la información que da la voz de Michoacán, el pasado 26 de julio del año en curso también quedó herido al ser baleado a las afueras de la casa de un amigo donde se encontraba reparando una motocicleta. O sea que no era la primera vez que le pasaba esto. El otro hecho fue minutos después sobre la calle Murcia, donde pistoleros atacaron a balazos a un hombre, el cual intentó refugiarse dentro de una ferretería, a donde llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes al tratar de auxiliarlo, se percataron de que ya se encontraba sin vida. Trascendió que el ahora auxilio fue identificado como un joven de 18 años y fue llevado a la morgue local para la necropsia de ley. Qué grave es esta situación allá en Zamora, sobre todo en esta colonia que cuántas notas no hemos difundido de lo que ocurre allá en esa zona de Michoacán, bueno de esa zona de Zamora. Y es que de verdad compas, hasta cuando toda esta gente que vive en una de las ciudades más inseguras de Michoacán va a seguir permitiendo esto. De verdad, vean cómo está Zamora. No está tan grande y no se pueden organizar contra grupos criminales. Pues bueno, diría, si fueran mayores a un millón de habitantes probablemente, pero son menos, son como 600 mil, más o menos 800 mil me dicen por ahí en algunos videos. Pero no pueden contra criminales, no los pueden desarticular con la presión que tienen que hacer a las autoridades para que hagan el trabajo. Si no, pues tenerse que rearmar. El problema es que en Zamora las autodefensas por ahí no brillaron mucho, fue como muy sui generis y por eso parece ser que ese antecedente pues los tiene muy marcados. En fin, esta es la realidad que se vive en una de las ciudades más inseguras del estado de Michoacán, que pues no es la única. También está Aguililla, está la zona de Huetamo, de toda esa parte, también pues en Morelia y bueno, qué decir de Uruapan y Apatzingán. Pero en fin, Zamora es una de las zonas más inseguras del estado de Michoacán y que se encuentra en el top 10 de las ciudades más peligrosas a nivel nacional. Es Gravi vergonzoso. Saludos compas.